Bueno, yo agradezco la convocatoria a Gustavo Cirelli, a Alberto López Girudo que no se presentó y que nos está moderando. Estoy moderado por lo pronto. Estás moderado y moderando, sobre todo por la temática, ¿no? A mí siempre me llama la atención porque un tema que es tan importante para la suerte de nuestro pueblo y en todo caso para los que pretendemos representarlo está un poco abordado como antes de la integración regional. No es un tema subteorizado y sobre ejecutado. Digo, está bueno que esté Renice acá, que esté Horacio en la academia, no ya, digamos, ni siquiera pronostica, sino ni siquiera diagnostica lo que sucede. Es un problema que estamos construyendo en el mismo camino, de que los presidentes van tirando una integración liminar y no es ni siquiera, no, un anticipo, una caracterización, ¿no? Entonces que el diario tiempo, que el suplemento mundo aborde este tema, a mí me parece fundamental para nuestro destino, no para el conocimiento que antes se tenía de relaciones internacionales y interpretar mejor en la época, sino para nuestra suerte. Está claro, y cada vez más, de que cómo le vaya a los demás nos verá a nosotros. Y las opciones, como está en la disyuntiva puesta, acá o nos va mal o nos va bien, es difícil que empatemos, puestos las cosas, ¿dónde las llevamos? El desafío que le hemos hecho al imperio hace que ellos vengan por nosotros. Entonces, no interpretar el momento en que vivimos es realmente una falencia para el análisis de la política local. Y los pasos que debemos seguir, ¿no? Digo, bueno, que eso será en Venezuela, ¿no? Estamos preocupados desde lo sentimental, desde lo personal. ¿Qué pasará con la región si Capriles gobierna esa potencia energética? El triunfo de Cartes con un golpe en Paraguay ya nos complica toda la región. Imaginemos lo que sería Venezuela, el debilitamiento es Cuba, ¿no? Todos imaginamos eso. Entonces, a mí siempre me llama la atención cómo es que no se aborda con más seriedad, profundidad, extensión el tema. Me parece que Gustavo Cedeli y Alberto y el diario, el suplemento, colaboran con eso. Yo creo que está peor, es interesante el título que se le dio en los desafíos. De alguna forma para plantear también que estamos en peligro. Bueno, digamos, en estas horas de análisis electoral, nos cuesta no ser aprovechado lo que decimos con el enemigo, pero sentimos que tenemos que revisar lo que estamos haciendo. Y lo más inteligente sería ver qué nos sucede. Entonces, los peligros que acechan en este momento de la integración son importantes. Los desafíos de este momento es identificarlos y enfrentarlos. Yo creo, como es esa frase linda que Armón Correa que dice que no estamos, digamos, en una época de cambio, sino en un cambio de época, la buena, es muy profunda. Estamos en una época marcada, en mi opinión, por dos afluentes. Por la constitución de gobiernos populares, producto de luchas de mucho tiempo de nuestros pueblos, los gobiernos populares, comenzaron ya en el 98, continuaron con Lula, ya sabemos, y un debilitamiento relativo del imperio. Esas dos cuestiones hacen que esta época inédita, hablamos, soñamos, poetizamos, aspiramos a la patria grande, nunca se transitó ni cercanamente, lo pensó Perón en la que era B.C. en su momento, José Pedro Vargas no pudo, Videl en Chile no podía, y después de eso no hubo intentos serios de la integración que estamos transitando. Yo creo que esa época, tiene una fecha de nacimiento, que es el 5 de noviembre del 2005, cuando se dijo no a la Alca. Hasta ahí, bueno, en fin, los presidentes tenían empatía bilateral, se respaldaban un momento, pero faltaba decirle que no en la cara del imperio, y se dirigió, decirle que no a Bush, eso lo hizo Néstor Kirchner. Esperó que se hubiera dado Ford One para después decirle a Bielsa, que la llame a con de Arisa y que le diga que no van a firmar. Ahora, quiso que el gesto, comprendió que el gesto histórico era de tal dimensión que hacía falta que fuera, no atenuado por el interlocutor, sino que le había que decírselo a George W. Bush en el 2005. Entonces, ahí comienza una época que, bueno, si le decimos no a Alca, entonces, ¿sí a qué? Y era así a la integración. Está ahí, es evidente que a partir de eso, mejora el Mercosur, el Mercosur que había sido creado, bueno, su nombre lo dice Mercado del Sur, con un criterio comercial, tuviera un contenido político, que se fundara la UNASUR y que se creara la CELAC. Yo creo que el rango nuestro de la integración es Sudamérica. No hemos ya entrado en el debate si ser latinoamericano es una imposición que hicieron los franceses para tratar de arrebatarle a los españoles, sino porque me parece que Mesoamérica, es decir, México y Centroamérica, están muy influenciados geopolítico y culturalmente por los Estados Unidos. Entonces, para pensar en una unidad latinoamericana debemos concentrar fuertemente en Sudamérica y luego irradiarnos. Por eso la UNASUR es lo principal. Y sí, claro, la CELAC, la CELAC es ni más ni menos que la OEA, menos Canadá y Estados Unidos, más Cuba. Está claro que las restas y las sumas es todo un destino. Pero que por ahora está siendo, digamos, una articulación superestructural. Es decir, Sudamérica, la UNASUR y el MERCOSUR son las cosas que nos tienen a nosotros que atender. La confluencia de la llegada de gobiernos populares con el debilitamiento relativo de Estados Unidos hizo que un mundo que había sido bipolar hasta la caída de la Unión Soviética y que dejó de ser un bipolar por el surgimiento de China y de Sudamérica. El mundo se transformó en multipolar. Nosotros estamos en un mundo multipolar ahora. Y en ese mundo multipolar Sudamérica es un polo. Un polo que además está disputando el contenido del capitalismo y donde se puede soñar, los que quieran, una alternativa al sistema. Al modelo neoliberal, que está planteando una alternativa ahí, permite posibilitar el sueño de que hay algo más allá del capitalismo. Por eso, claro, el encono que tienen contra nosotros. No ya un polo como Estados Unidos, como dice el país con Canadá y con México, que le surge otro polo, sino que además lo está haciendo con un contenido donde el Estado ha tomado la intermediación claramente, los pueblos empiezan a hacer sentirse protagonistas. Entonces, esa es la época donde nosotros estamos. La época donde Sudamérica va disputando el rumbo del mundo. La existencia de tres países latinoamericanos en el G20. En fin, el ejemplo que está siendo tomado por la izquierda europea, tiene que ver el surgimiento de estos gobiernos populares, de las expresiones nacionales, porque está la reiterada y conocida caída del paradigma soviético. Pero también está la reflexión del socialismo europeo. La Unión Soviética y el socialismo europeo influenciaban, directa o indirectamente, a las construcciones populares y revolucionarias de nuestro continente. Por suerte, no hubo más paradigmas, hubo que crear impropios. Y cada país se encontró el suyo. Por eso estos fenómenos, el de Colombia, el de Venezuela y el de Brasil, son tan diferentes, justamente porque la historia del pueblo, si bien tienen cosas coincidentes, hay cosas particulares. Ahora, ¿cuál es la etapa que estamos transitando en esa época, digamos, tan interesante, tan, digamos, por primera vez determinante en el destino del mundo? Es una etapa, una época marcada por eso, y una etapa de complicaciones. Ah, Martí lo borrón ya dice que estamos en momentos tormentosos, Marco Orrero García dice nebulosos. Ahí me gusta esa figura porque estando entrando en una nube, donde no sabemos si se disipa la bruma y queda todo igual, o nos cae mal abismo. Es una nebulosa. En cualquier caso es evidente que han pasado muchas cosas que no permiten darnos cuenta que no es lo mismo ahora que hace dos años o tres años. ¿No? Me parece que, bueno, por supuesto, la muerte de dos líderes como Néstor Kirchner y Chávez se han afectado brutalmente, que no va a no ser presidente ha afectado brutalmente, porque en el 2005, digamos, bueno, ahí Chávez decía lo de la señal, y los tres mosqueteros con estas frases tan lindas, simples y profundas que tenía Chávez, bueno, y nosotros nos damos cuenta con la desaparición y nos damos cuenta también en la Argentina que la ausencia de los líderes es difícil suplantar por emprendimientos colectivos, por más buena voluntad que tengan los integrantes en ese colectivo. Claro, se trata de disputar por suplantar el liderazgo, aunque haya voluntad los líderes, son eso. Y la ausencia de esos líderes se nota mucho en América Latina y se nota en América Latina. Entonces, yo veo que hay tres peligros que acechan a este modelo de integración. Uno es con la tensión que le está poniendo Estados Unidos, y los demócratas siempre lo han hecho sobre nosotros, y tiene que ver con el crecimiento y la alianza del Pacífico. Eso es lo que me parece el primer peligro que acecha, porque por primera vez nos encontramos con una disputa en un modelo de integración. ¿Cómo fue el proceso después del 2005? Cuando sorpresivamente, y digo sorpresivamente compañeras y compañeros, porque había dudas de amigos y de revolucionarios si el estadio que fue mamar del plato iba a ser para festejar o para putear a los presidentes. ¿No? Digamos, en revolucionarios del mundo, ¿no? Digamos, había, claro, tantas deflecciones había habido que por qué no una más. Entonces, el tema del avión es el Pacífico, viene a proponernos aquella disputa en el 2005, ¿cómo era? Bueno, cuando se constituye la UNASUR, Uribe protestaba, luego hubo un cambio, luego cuando se ingresa Piñera y Santos, disputa al interior, sabiendo que hay una hegemonía, de Brasil, Venezuela y Argentina, pero ahora disputa ya directamente el rumbo de la integración. La Alianza del Pacífico nace para disfrutar el rumbo de la integración. Claro, los Estados Unidos no es novedoso esto, ¿no? Digamos, ellos tienen un plan que culminaba en el 2005 con Israel Alcatira, 98, incorporar la economía, digamos, canadiense, luego incorporar con el NAFTA México, la tercera etapa era Tratado de Libre Comercio con los países andinos y, por último, en el AIC. Habiéndose truncado con el no elancro Mar del Plante, ellos ahora dan la vuelta y plantean el tema de la Alianza del Pacífico. Es un plan que lo ya que tiene hace mucho. Claro, aparentemente, la potencia económica, digamos, que tiene la Alianza del Pacífico no podría competir con lo que es el nudo fuerte que significa Argentina, Venezuela, Brasil. Pero sí lo van a discutir políticamente. Entonces, es el primer peligro que acecha. El segundo es la reconvención de la derecha. La derecha, como decíamos en los 70, tiene toda la forma de lucha. Si da un golpe institucional, puede plantear la secesión en Bolivia y después plantea candidatos que no ganan las elecciones, o que no pueden ganar. Entonces, la derecha se ha, digamos, aprendido de sus errores, comprende nuestros aciertos y mantiene la idea de los golpes institucionales. Yo pienso que en la Argentina, digamos, el objetivo de éxito de ellos es que Cristina no culmine el mandato, no es ganar en el 2015. Ellos ya aprendieron de que una vez en el 2009 parecía que nos temían y no nos escapamos, nos recompusimos y le ganamos. Entonces, bueno, obviamente no siempre mecánicamente se repite a la cosa, pero yo creo que era la institución. Pero por otro lado están planteando candidatos, están caprizando a los candidatos. Ya no son los piñera, los macri, los santos los que pueden disputarnos el voto del pueblo, sino son los capriles. Aquellos que dicen que van a tomar lo positivo, que van a continuar las cosas que se hacen bien y, por supuesto, las cosas que se hacen mal las van a cambiar. Claro, no avisan cuáles son las cosas que ellos creen que están bien y cuáles son las que están mal. Y ni siquiera plantean cómo hacer para continuar lo que están bien. Pero ese modelo, que en Argentina es masa, que no digamos que está muy parecido a capriles, son simétricos, son jóvenes, son superficiales, digamos, y muy peligrosos. Entonces, me parece que la derecha es el segundo punto de los peligros que acecha nuestro gobierno. Y en específico la derecha. Y el tercero son nuestros propios límites. Y hay que decirlo. Los límites de los procesos populares es el gran peligro que tenemos. Yo creo que hay como tres momentos, me parece, de estos gobiernos populares. Hay una primera etapa para crear las bases, para desmantelar el neoliberalismo. Hay una segunda etapa que es la distribución. Ahora hay una tercera etapa que debe ser el cambio de matriz. ¿No? Porque si nosotros no cambiamos la matriz que estamos desmantelando y le proponemos una nueva, es muy difícil seguir redistribuyendo hasta lo infinito porque habría que conseguir recursos para redistribuir. Y nosotros ya sabemos lo que nos pasó con la patrona del campo, donde no ir por la raíz, digamos, por la esencia de sus ganancias. Era por una parte de la renta. Casi nos voltean. Entonces, me parece que el cambio de la matriz económica, impositiva, fiscal, creo que debe ser un desafío. Y sobre todo aparecen nuevos reclamos. Digamos, en lo de Brasil hay que observarlo. Tal vez el PT hace diez años representaba todos los derechos que se pudieran reclamar. Pero claro, el que salió a la calle y tiene 22 años tenía 12 cuando ganó el lugar. Digo, hemos conquistado la bolsa familia, siempre la tuvimos, ¿no? La negro, ¿no? Ya la tenemos, siempre la tuvimos. Los negros pueden ir a la universidad, la luz en el Mato Grosso, siempre la tuvimos, claro. A los que hubo 22 años, aparentemente, siempre la tuvo. Entonces, el desafío es, nosotros que le estamos planteando a la sociedad que pelee por nuevos derechos, cuando murió en esto le dijimos, nunca menos, lógicamente está bueno, y a los sectores populares y progresistas le debe alegrar que salga la gente de la calle a reclamar por más derechos. Está claro que la derecha no va a aprovechar, pero la derecha siempre va a aprovechar la cosa. El problema es que hacemos nosotros, que hace el PT, que hace la CUT, que hace Disma con esa fuerza que puede ser utilizada para achicar el poder. ¿Por qué? Porque hablo del cambio de matriz y quiero acentuar el tema crítico, evidentemente, porque ya todos conocemos las virtudes de este momento que vivimos. La verdad, como decían los amigos brasileños, es cierto que ha crecido la economía, es verdad que se ha distribuido mucho, pero los intereses y los poderosos han sido un conflicto muy poquito. Esa es una situación que nosotros debemos que abordar. Entonces, yo creo que profundizar los procesos ante toda esta situación de la nueva etapa, confiando plenamente en la inteligencia de nuestros pueblos y en la virtud, en la fuerza, en la energía que tiene este proceso de integración, creo que hay que profundizar los procesos de cada país, hay que mejorar la integración. A mí me parecen cuestiones imperdonables que nosotros, digamos, con Uruguay y con Paraguay, que son los socios menores, que tuvimos un buen de integración, deberíamos ser más políticos para abordar el tratamiento y el bienestar de ellos desde los procesos de integración. Gracias.